INFINITI CAR CLOB DIVOS DIVEN COROLA ESTO ES UN FLOW SONG CREW DJ CHEVY No se ni como se dio, ni como se dio Pero esa noche sucedió Un par de trajes conmigo los cachos la monto Ella cae un poquito pero yo le hice esto Otra fanática es mi ticto Y ahora que yo la meto hasta el fondo Soy tu policía, soy tu tongo Tú la vieras cada dos veces nada con mi porno Si tú te metes cuero no respondo Ella quiere un sabor a cosongo Es que tú y yo somos negocios redondos Jugamos la condita y yo te la escondo Silencio que no oye lo demás En el baño de la disco y yo todo desnuda Cuando te de las pastillas la tiendo bien sudado Ay, ay, ay Mira la loca que me llevo obsesionada Ella me culió, también me quería orinar Ella quería una tusa y se la di envenenada El baño de la disco en el cuarto De tantas palas ya lo pate un infarto Si tiene pastillas bueno guarda mi cuarto Si llega tu amiga yo le reparto Si este es un trío pues yo si te comparto Te gustan billetes y lo que me bofarto Si esa papa ya madura yo la parto Hacemos dinero y ya parecemos tan negros No, yo trapo un paso pa' tu barco La hermosa cuidándome los polvos blancos Ando cantando milenario en varios bancos Y tú mi capa Desnúdate tú mi grisalda Blanco Que ese teo estoy con yo tengo rango Tu tenes tu novio pero yo soy el que mando Le estoy dando pinga a la mujer del comando No confío en ella porque ella tiene su pando Que le gustan duro que su novio está muy blanco No, 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 no No, 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 no Y si un día llevo a morirnos A papá Dios le hablo de ti In the mix, DJ Chavit. Tú y yo, Bonnie and Clyde, carga la que yo le tiro. Agarra el volante que al enemigo lo tengo medido. Me dice que deja el problema de su asesino hasta la muerte. Infinity Car Club. Vivo mi vida como si no hay mañana. Quiero una puta en mi cama. Darle hasta la mañana. Si a ella le gustan los traquetos conforman. Vivo mi vida como si no hay mañana. Quiero una ya que en mi cama. Darle dura hasta mañana. Si a ella le gusta el de la porno. Porque usted viene del infierno. Le gustan los chacales pero que la traten tierno. Ya ni disimulo mami, tú me tienes enfermo. Sé que tienes tu novio pero tu mami es eterno. No, no, no. Una que moña usted es una 10-30. Ni fumar no pero no aparenta. Le gustó jugar con todas mis herramientas. Por eso que le cargo en la cuarentena. No, no. Yo soy ese cuello, la delincuente. Con ese culo no hay a quien nos tiende Parceras sin cura eso no siente Todo ladrondita que inocente Sigo mi vida como si no hay mil manos Este es el Kevin Cáncer del amor Dos feeling y ya tosí Comen solas y gozí Haciéndolo con music Tus gemidos son mi dosis Tú sabes que maloca tenés Hay muchas cosas que quisiera yo hacerte Agarra toda la noche y sometete A ti te encanta cuando el negro te mete Tú sabes que maloca tenés Hay muchas cosas que quisiera yo hacerte Agarra toda la noche y sometete A ti te encanta cuando el negro te... Mordiendo mi piel En un cuarto de hotel Cuando tú me bailes tú te cuerdas laves Hay muchas cosas que yo quisiera hacer Tú besando mi cuello Lo que no sabe mami yo le enseño Esto parece un sueño Y a todo el mundo por una noche con gris Esto es un flow, son crew Cuando usted mueve esa cadena Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Había una fiesta Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Y a todo el mundo por una noche con gris Anda Que él me vio con no sé quién Que de movie tengo como cien Por mujer no se forma balacera Y si se fue contigo entonces era una cualquiera Que en el mundo hay renta en digital Y si ella se va, ven, te regresará Nada más espero que él no se me sienta Si es que está morena, me No estamos peleando por culo Un acetileno marca el seguro Si quieres pegarle a mí o me anda Pero no entiendo que tanto de mí tú hablas No peleamos por culo Un acetileno marca el seguro Si quieres pegarle a mí o me anda No me rompen corazones Se muerde los labios cuando llame Déjame estar muertran cosas a ti Infinity Car Club Dibos, Vibe Corolla Cuando prenda la TV Mejor que en el saliramos una porno De esas que no se filtra Ya me dice, dale y sí No vale Mami, eso se usa aunque tú no seas de Tennessee Te voy volviendo a tu cuello Lo que no sabe del senso Y de eso que rompe ese jay Que no se entere lo que yo Y que haga lo que Él no sabe que tú tiemblas Cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te coleo, boy Por el delito no me voy a escalarle Ese tonto está gritando, baby No es su cumpleaños Y yo le porto ese jay Hoy yo te coleo por ley Por ese delito no me buscas la nele Que soy abajo está gritando, maile No es la misma sala si yo no la amarro con tay I know, I know Mami eso le paso Soy el condimento secreto del mero macho Sé que estuvimos duro cuando te borras Dicen que si lo haces rico entonces no te conozco No te decora Maldita pecadora Como siete pa' las horas Tocándote allá abajo sola Ya me calentaste yo Hoy yo te coleo, boy Por ese delito no me voy a escalarle Ese tonto está gritando, baby No es su cumpleaños Y yo le porto ese jay Hoy yo te coleo por ley Y por ese delito no me llevo a la voz Ella no puede llevarme Tú me acepto cuando puedes ambición Sé que soy perro Pero, baby, eso no te justifica Eso no Sea bueno, sea malo Todo lo criticas Me pregunto por qué Infiniti Car Club Tipos, Pipe Corolla Yo enamorado, todo lo hacía nada Y otro se lo quita Me dolió perderte Te he convertido en mi mala suerte Eres mi mierda estresa Y ya no me tocó tu mente Me dolió perderte Te he convertido en mi mala suerte Es mi viernes trece Que se va rico ponerte Soy perro pero no me gusta Ay, mami, báilame Báilame Tonto cuatro que te quiero ver Es que ese pantito lo voy a romper Y tú ese culo yo te voy a morder Es que le gusta cuando se lo pongo Dicen que el libro se la voy a mentir Que ese relajo comenzó en pan Tonto cuatro que pa' arriba en el fondo Y es que le encanta cuando me la monto Tonto cuatro que pa' arriba en el fondo Sé de mi puta si yo no le respondo Tú lo pongo que pa' arriba en el fondo Es que la tipa pide leche Eh, quiere que yo se la eche Dime si enero te apetece Eh, vamos a ser estupideces Que a ella le gusta Mussolini Que ella toma Martini Yo soy su Maya y ella Mimini El que le quita el bikini Tanto ese que no le da pili Yo soy su Jaladini La hago magia como Houdini No salgo sin lo Bini Ven, ponte toda puta Sé que a ti te gusta Que el amor a ti te asusta Y el placer cambia la ruta Es que le gusta cuando se lo pongo Tú lo pongo que pa' arriba en el fondo Dice que se mojo viendo mi pato Tú lo pongo que pa' arriba en el fondo Y es que le encanta cuando me la monto Tú lo pongo que pa' arriba en el fondo Sé de mi puta si yo no le respondo Ya yo sé que están comiendo Ya me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuecas Te revuecas con él Ya me enteré Yo me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuecas Que no eres lo primero pide Que estás libre de pecado Ahora las más dolidas Tú las ves y que subiendo está Es que tú vas a morir sola por orgullo Por eso no estás casado Es que tú no vas más Porque a ti nunca nadie te amó En la casa verde ande y velote Ah, se me puso loki Le gustan las poses de este bavarotti Y una pelo rubio como la de coqui Ella choca duro todo el tiempo de hockey Mentira Dígame, esto es mi amatira Las dos cosas que te mandan por ti Mucho en ese miedo pero aquí quedamos He visto enemigos nacióndera que hermano Es que tu rayos a ti Bese a que no la va a entender El tu pa' renacido El hijo mediano de George Allen Te mandaban piquetar Ahora yo soy el que las elijo Estamos haciéndolo efectivo Y no sé por qué están dolidos No me hables del altar Rota conmigo convenios Mi mamá me dijo Que hay enemigos que eran amigos Tengo dos, tres discípulos Y varios judas me han vendido Fuimos dos con pumitas medidos Ya yo no con... So que fuck you A los que nunca creyeron Fuck you Hasta los que maldicieron Fuck you A los que nunca tuvieron fe Los que me maquinan Pa' modio ya tú lo ves Fuck you A los que nunca creyeron Fuck you Hasta los que de la vez Dijeron Como dice que me amas Y otro también te metió Que mami yo me quedo perro Es que no eres tú, nena, soy yo, no DJ Chevy 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 Infinity Car Club Esto es un Flow Song Crew Que mami yo me quedo perro Si tú estás para entonces yo me encuero Antes de meter este juego con mi dedo Bailarina montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Ay no Tú me quieres y yo no quiero Antes de meter este juego con mi hierro Ay no Esa bailarina esta pidiendo hierro Ay no Que yo le de pie en tu bro Como Clay ya llegas inseguro La recha me llevo pa' lo oscuro La puta como me movió el culo Un pulo es un hit, yo quiero un pulo Le gustan moreno, no le gustan fullo En mi cena igualmente te desayuno Por ese tipo de pecados bebe ayuno Si no tengo condón le doy puro Es que todos mis errares lo toleran Solo quiero no que no las dieras Tiempo plata si todos tienen cartera Yo sé quiero un trío a la parcera Le quito el paraguas pa' que me lloviera Tan rico cuando se viene de primera Es que dale que ella quiere su rejera Toda la bandida siempre tan soltera Le mando la luz pa' que ella me lo quiera Esa nalgona esta pidiendo berenjela No es dinero al final todas son vinera Vinera solo un hombre ya culean cuando quieran Es que mami yo me quedo perro Si tú estás fuera entonces yo me encuero Antes de meterte juego con mi dedo Bailarina póntate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Es que mami yo me quiero y yo no quiero Antes de meterte juego con mi dedo Dice, sé, que en tu corazón todavía Yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que juega viva los estrellos De lo que no sabe lo enseño mami En tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Dile que a los quince yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que juega viva los estrellos Me da pena porque tu vida es toda una mentira Le dices a él que lo amas y me extrañas todavía Le fuiste a la mente y el corazón te lo advertí yo Tu última noche recuerdo mira tu look perdido Y vas otra vez De nuevo llorando viendo nuestras fotos Recordando esos momentos esos alborotos Yo de este lado nena con el corazón roto Yo soltero y me llaman di que existe otra A nuestros sueños mira le salieron otros Si mamabas mucho porque ahora no tampoco Para mí eras todo y tú deseas que era tu loco Yo no soy perfecto y como humano me equivoco De nuevo yo quiero sentirse obesito Quiero volver a escuchar yo tu grito No niego más que te necesito No se sientan mi corazoncito con tu corazoncito Amor como si fuéramos peladitos Yo toda la noche le repito Me sé tu secreto mami me sé tu mito Y me siento po' branca digan que soy rico Que rico Que rico Que rico Es que yo lo juré mi hijo va a tener Divox vive Corolla Donde están los frenes que apoye y sigue llorando más la madre mía No Paso mañana en Navidad Yo sigo preso Desde aquí lo poquito no lo veo No hay un santa que te cumplan los deseos Familia Familia Yo te quiero pa' que estuvieran todos Pero la vaina se complicó Un par de tiris me collaron con la glo Ojalá los 25 de diciembre dieran salida las 12 Un par de abrazos para el fondo del pabellón Solo escucho voces Feliz Navidad Me dice uno que no me conoce Regalito de sex y de parte de bloque Paso mañana, es Navidad Y yo sigo preso Desde aquí los foquitos no la veo No hay un santa que te cumplan los deseos Familia Voy el cuero pa' que tuviera feo Pero la parte es el sueño Pastillita porque hoy no se duerme No sé como un culero tú lo prendas Entonces tú eres trabona Lo llamo a ese fila y luego encienda Que en la cama no puedo lucir mal, mal, mal En el polvo no me puedo quedar Si tú eres seria, bueno, mato ya Ya tengo la gripa lista pa' quemar Eres como me gritaba Con una cara de puta a mis ojos ella miraba Eres tan bicha que como papá aún me la reboraba Tirando polvo tras polvo y la noche casi terminaba Ahora me vicisgras Si te llamas pa' agarte Te desespero, estar conmigo, estar conmigo y te olvidaste Los peca'a los admitirmos al decirnos que somos igiel No tengo cura pa' ese vicio que mezclamos miel con tu piel Fuck you for everything Y te lo metas Si ese culo yo lo rompí, fue yo que invertí No tengo cura pa' los Harry Potter tú me hiciste magia A ella le gusta que le tire labia Fuera ver mi a ellos no lo sabían Yo soy tu hombrón que solo es de rabia Yo estoy poncho por ese party Por ella frente a mí me to' la Illuminati Me compraría un Ferrari Con ella quemaría a ti fue Rata Party Ese totito me tiene loquito, ¿qué tal? Si tú pruebas un pedazo de blanquito Se siente bien cuando la ropa yo te quito Y cuando te como besito Lo que quieras yo te lo facilito Tú si pepa también quieres papelito Si sos legendario y sos manito Infinity Car Club En tus ritos En el cuarto todavía suenan tus gritos Ay Dios mío vieras cuando se los quito Ay a ti que le repito Tu cuento de pepito de nuevo se lo aplico No, no, no Baby yo me sé tus mitos Todavía en mi cuarto suenan tus gritos Ay Dios mío vieras cuando se los quito Ay a ti que le repito Tu cuento de pepito de nuevo se lo aplico No, 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 no Yo como fai, yo te lo siberiano y le me campan Así que baila mi demonio Siempre me gime cuando le alo la molla Ella fuma aprende Ella misma desemboñar Ese movimiento que complace Cuando tú bailes mami no te pase Quiero ganarte cinco en esa clase Ya, ya, ya Que mola más si pregunto por ti Ay no, no, no Baby Que tu belleza nena no está aquí No, 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 no No, no, no No, no, no Pobre diabla Se dice que se está visto por la calle bajando Llorando por un barba El galón vale un centavo Pobre diabla Llorando por un barba el diablo Tijo el palma mami Es por el barba la N vegada Infinity Car Club Dimos Vive Corolla Tú, tú, tú me cambiaste el mundo Y tú me descomputaste Tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate Te vimos tanto y tú llamas pa que derremate De tanto hacerlo en el Mercedes Ay, bueno, pues esa noche llegamos al party. Me llamamos a Soma, cantamos un par de yales y una de ellas tiene un yate. Y yo, bueno, pues a tirarte, amola hasta ti, y el día siguiente amanecimos y ay, no pa' Parecemos piratas desnudas en un velero. Los hilos son victorias, mamando el caramelo. Por ti caminas de color y no eres por tu velo. Tú misma te asociaste, tú misma querías velo. No, dile que eres mía. A ese hueco yo le hice su topografía. Yo fui el que le creí y le mató esa sequía. No le hablo a un chas que él tiene mal dientería. Tengo la llave mágica que abre y se reía. La pervertida, ¿cómo se ponía? Se veía bonito y malo cuando se reía. Haciendo ría... Y si un día llego a morir, sé que me iría feliz porque a ti yo te conocí. Tú eres todo para mí. Y si un día llego a morir, sé que me iría feliz porque a ti yo te conocí. Tú eres todo para mí. De día tú eres mi sol y de noche eres mi estrella. Que no tengo castillo pero eres mi princesa. Y si yo me pierdo, siempre me encuentras. Y si yo me alejo, siempre estás cerca. Pues Dios te mandó a cuidarme. Mami, tu belleza es un arte. Nunca dejaré de amarte. Que pa' plata y claro eres como mi ángel. De putas porque no salgo contigo ni pa' el mall. Pero es que los enemigos por ahí quieren darme don y si me guío. Sé que en dos semanas visitaré el frío. No estoy contento de tener un pasado muchacho. Pero lo que quiero es tenerte a mi lado. Lo bueno y lo malo lo hemos superado y no me perdono. Si por mí algo te ha pasado y tiempo de menor que me salieron varios casos. Tu mamá me vio como un fracaso. Rumores míos, no le hacías caso. Y tomo un vaso pa'l pecho. Le hablo locura y ella me dice que soy intenso. La tengo enfrente y me la hago al arrecho. La monto arriba y rápido me vengo. Si a ella le gusta todo eso. Y si un día llego a morir. Sé que me iría feliz. Porque a ti yo te conocí. Tú eres todo para mí. Y si un día llego a morir. Sé que me iría feliz. Porque a ti yo te conocí. Tranquilo Barbe. Que yo sabía que ellos eran. Mala gente que tú la ves celosa. Imaginando los tuyos. Tú le gritas envidiosa. Ellos no viven ni dejan uno viva. Que como me mantengo. Brindemos por la envidia. Desplegando mi avión. Sigo huyendo pa' arriba. A papá Dios siempre se lo decía. Que este momento un día llegaría. Y todavía no inventan la cura para la envidia. Talla Gucci perfume Dolce Gabbana. Mujer que tengo esperado se ve mal. Sigo juntando papeles y estoy pensando. Como indisponerme. Desde pequeño sigo puesto pa' lo mío. Conflíame si solamente yo he subido. No sabes lo que recorrido. Pero estás hablando. Porque el de arriba me ha bendecido. Oh yes. Dejeme vivir que la vida es corta. Si yo tengo no tengo. A ti no te importa. Dejeme vivir que la vida es corta. No te importa. Ya te siento es corta. No te importa. Quiero una puta pero que no me mienta. Ando con los pines de 30. La vida pasa rápido y la muerte le esta. El terror que a tu nace lamenta. Mi primera herramienta es salud de la ventana In the mix, DJ Chay Beat Ahora tenemos los poderes, papi Tenemos los poderes Hasta que lleve la bandera, ahora Enocupia la fiela Que quiere matar, no diga quién es Si Dios conmigo, usted diga me entiende Tenemos los dineros, papi Tenemos los poderes Hasta que lleve la bandera, ahora Enocupia la fiela Si quiere matar, no diga quién es De aquí adelante, somos los damas Como yo sentí en la mesa, siempre me he cometido Entre mis padres, que no es un buen camino Me he enamorado, el corazón me ha partido Y después de los eventos, mucho ha sido conmigo No me sé su nombre ni su apellido En el camino hay muchos falsos amigos Conocidos, que no apoyan si no suman contigo Y papi, tú sabes lo que digo Es que soy un guerrero Yo no me dejo, así que hay que rear, que reo La calle está encendida en fuego Menores matando por miedo Un agilito de mamita Un cañón oscuro, el diablo te cito a la cita No, 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 no Tic que ya lembrando el grill Lo que hay que me toba me jando de Madrid En el cuello van 15 mil Por eso es que cuando la toco yo me de puto No, 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 no Cuando es que razonamos Y vuelves con tus fallos Limpio pero simplemente el cora no funciona Si el karma está en la zona Voy andamos otras personas Me enamoré de una beat Me le tiré como si fuera un rebelde tan fuerte Y me debilité por un culito que ni era pa' mí Me cambié si miren que me convertí Todo el tiempo que yo se lo invertí Ni he luchado y contigo me rendí Si es amor tú no lo puedes sentir Prendita de mama Es que si te vas tú me buscas mañana Hay heridas que con besitos no se sana A que tengas tu novio mami chula me llama Recuerdos en tu cama Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdone Que el cargo de conciencia te atormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el core no funciona Si el karma está en la zona Follándome otra persona La mirada no miente Porque tú me ves así Si tú no vas a mí Si me quemas no hay mente Esto es un flow, son crew Lo que te lo ha dompente Infinity Car Club La favorita de los delincuentes Yeah Yeah La niña quiere fama Solito ella lo saqué y me lo mama Se confesó que su error fue a tocar mi cama Ay, qué rico un culo que queda entre los panas No La niña quiere fama No, niña, no lo que está en la zona Solito ella lo saqué y me lo mama Se confesó que su error fue a tocar mi cama Ay, qué rico un culo que quede entre los panas No Las niñas quieren pano Esto es Flow Song Crew Infinity Car Club D-Boss Vive Corolla DJ Chevy